Yo no tenía puertecita donde llamar, yo no Yo no tenía puertecita donde llamar, yo no Yo no tenía nada más que la cuya Y me da lo encuentro clavetea, yo no tenía nada más que la cuya Y me da lo encuentro clavetea, yo no tenía puertecita donde llamar, yo no Yo el primer novio que tuve lo metí en una maleta Lleva una casa, me dieron una tropezeta Lleva una casa, me dieron una tropezeta Yeah, acá yo ponme las manos, cariño, que yo me muero Yeah, acá yo ponme las manos, cariño, que yo me muero Dicen que a todas las suegras las van a tirar a todas y las picar a las mías Ya están vendiendo la gaja, mi sueño, se está viviendo y yo estoy Y en la carretera con gozarle la mano, pide el patio que no venga Yo no tenía puentecita donde llamar, yo no Y en la carretera con gozarle la mano, pide el patio que no venga Y en la carretera con gozarle la mano, pide el patio que no venga Y en la carretera con gozarle la mano, pide el patio que no venga A la sonana, rubén silva de Año de la Franquea ¡Gracias! 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 Y es que la cubana tan triste porque no tiene un compañero y a mí Y a mí me falta un cubano, hay que me quiera, comprende y a mí Y a mí me falta un malagueño, hay que me quiera Y a mi me falta un marfont, bueno, hay que me quiera, pretulés ee Amén 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 ¿Y estará mi amor dónde? Y andará mi amor dónde, y estará mi amor dónde, dónde Y andará mi amor dónde, y estará mi amor dónde, y estará mi amor dónde Ay, para decirle que me quiero Ay, para decirle que me muero, ay, negro negrito de mi corazón Ay, negro negrito de mi corazón Si tú quieres papá, yo te daré mamá Si tú quieres papá, yo te daré mamá Si tú quieres papá, papá, te doy yo Si tú quieres papá, papá, te doy yo Yo no tenía fuertecita aún de llamar Olé Olé Aplausos 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 Gracias.